¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sonríe, sonríe, te irá bien, te irá mal al final Sonríe, 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 sonríe Y el mundo sonríe con tu amor Cuando no estés cerca de mí Si me llevas en tu corazón Y recuerdas que te he dado mi amor Vas a sufrir, pero tendrás que sonríe Y si otra vez quieres volver Tú bien sabes que me encontrarás Porque nunca yo te voy a olvidar Puedes venir y os esperar y sonreír Te mirarán, te hablarán Pero tú Sonríe, sonríe, te irá bien, te irá mal al final Sonríe, 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 sonríe Que el mundo sonríe cuando hay amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!